¡Bien y bien y bien mis pequeños druos! Bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy tenemos mazo del suscriptor, un mazo band de encantamientos que nos ha mandado nuestro buen amigo Emufa, que es miembro del team MagiBlogTK en Twitch. Y bueno, es un mazo bastante original, bastante curioso. Lleva básicamente el color verde para incorporar campeona setesana y Kalyx, la mano del destino, una carta que no se ha jugado mucho, pero que es un planeswalker de los buenos que tenemos en estándar ahora mismo. Pero ya digo, las mecánicas con verde, blanco y encantamientos, aunque cuando salió teros la gente los intentó montar, incluso hubo algún mazo band por ahí, no llegaron a triunfar, no llegaron a funcionar. Y ahora Emufa nos envía esta versión que al incorporar azul, una de las cartas que más me gusta en este mazo es Mansión en Movimiento. Imaginad una partida que se alarga en la cual muchos encantamientos van al cementerio, Mansión en Movimiento y te ganan un ataque, además de la ventaja de cartas que te va a proporcionar. Lleva un montón de encantamientos que acaban muriendo, Profecía de Medomai, Augurio del Mar, Nacimiento de Melendi, cartas que te van a dar ventaja de cartas sagas, para ser más exactas, y también el Esperanza de la Muerte como defensa, y al final es una especie de band control, pero que apuesta por la ventaja de cartas que le proporcionan los encantamientos. Me gusta mucho la idea del mazo en general, me ha traído tanto el concepto que he decidido traerlo aquí al canal. Como digo, un montón de removal, un montón de posibles trucos, 80 cartas de mazo porque lleva el Jorion de compañero, y además Instante del Destino, que es un blink, un hechizo de tipo blink, que blinquea encantamientos o criaturas, y Fantasma de la Lulina porque es uno de los mejores removals del formato actualmente. Es un poco eso el mazo, como podéis ver no voy a explicar todo lo que lleva de tierras, porque lleva infinitas tierras de todo tipo, lleva un montón de encantamientos distintos, y nada, pues muchas gracias a Mufa por haberlo enviado, y si queréis mandar vuestros mazos del suscriptor o participar en la selección del mazo, es decir, votar si os gusta, si no os gusta, proponer ideas, cambios, etcétera, etcétera, debajo del vídeo en la descripción tenéis enlaces a todas mis redes sociales, y un enlace en particular a Discord, donde está la sección de mazo del suscriptor. Además, os voy a dejar también, como siempre, debajo del vídeo en la descripción, el listado completo de este mazo de Mufa, para que podáis exportarlo a Magica Arena, probarlo, analizarlo con más detenimiento y todo ese tipo de cosas. De momento lo que vamos a hacer es jugarlo en partida amistosa, lógicamente, no me voy a poner a rankear con él, porque ya sabéis que los mazos del suscriptor en principio están a prueba, ¿vale? Esta mano podemos buscar azul y tenemos blanco, ¿no? De tal manera que podemos jugar más o menos algunos de los hechizos de la mano, la verdad es que los hechizos blancos todos son de doble blanco, pero bueno, con la manipulación que tenemos aquí, encontraremos la segunda llanura para poder jugar las cartas que cuestan doble blanco de esta mano. Bueno, digamos que tenemos un mana blanco, aquí vamos a sacar mana azul, además salimos nosotros, el oponente además creo que ha hecho un mulligan, o sea que bueno, empezamos con un poquito de ventajas, un poquito de suerte, que podría haber sido al revés, podría haber sido mala suerte. Azul negra, ¿no? Nido de Dracos, ahora me la leo, no me acuerdo qué hacía. La tibia carta que juegas en su época en limitado, y una vez que dejas de jugar limitado a la nueva colección, te olvidas de lo que hace. Vale. Vamos con la profecía de Medomai, adivinamos dos, vamos en busca del segundo mana blanco, ahora mismo el verde no lo necesitamos, este puede ser nuestro segundo mana blanco, este campo de ruina, porque nos permite buscar una tierra básica en el juego y ponerla en el mazo y ponerla en juego enderezada. Venga, vamos a quedárnosla, vamos a quedárnosla, vamos a dejarla en el top, la robaremos el siguiente turno, además así nos aseguramos tierra. A ver, si lo hubiese estimulado, habría creado un 2-2 con la habilidad de volar, y siempre que lanza un hechizo estimulado, crea un 2-2 que vuela. Vale, vale, es que es muy buena carta esta. Azul negra con espectro de la ruina, se ha quedado atascado en dos tierras, ¿eh? Vale, vamos a nombrar una carta para que el siguiente turno nos dé dos... Pues quizás el fantasma de la ruina, ¿verdad? Elegimos fantasma de la ruina y el siguiente turno lo vamos a jugar para cargarnos este nido de dracos, que me da un poquito de miedo. Lo bueno con fantasma de la ruina es exiliar cartas que sean permanentes, que sean peligrosos, como este, pero que sean de coste bajo, coste uno, coste dos, porque cuando exilias, por ejemplo, ocurre mucho un simulacro solemne con esto, y luego te vuelve un 4-4 a la mesa y dices, uff, a lo mejor no fue tan buena idea. Aquí da igual lo que le quitemos, va a buscarse una isla, ¿no? Pero bueno. Es tierra no básica, además, lo que destruye, o sea que estos son pantanos básicos, aunque el dibujo era distinto. Por un momento he pensado que eran no básicas. Vale, buscamos llanurita, y si robásemos la cuarta tierra ahora sería genial. Muy buen robo, además, una tierra girada. Vamos con el fantasma de la ruina. ¿Nos podemos cargar el espectro de Aero Ruina, eh? No es mala idea tampoco. Uh, robamos las dos cartas igualmente de la profecía de Medomai. Tierra girada, pasamos turno. Vale, 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 vale. Nos va a poner en apuros, eh. Esta carta nos va a dar problemas. Somos un mazo de control. Si el oponente tiene una forma de poner tokens de forma infinita, y una carta que se recupera del cementerio también de forma infinita, al final nos va a dar problemas este mazo. Ya veréis, el rival nos quedan 14 de vida. Esto va pegando en 3 en 3, eso se pega bastante. Vale. ¿Veis? ¿Veis? Tenemos rasgar el cielo, lo cual nos va a ayudar a resetear la mesa, eso es cierto. Ah, vale, esto es... Vale, simplemente es la carta del top de cada mazo, de cada jugador. Pero, uh, Jace, uy, el mazo del rival nos va a... nos va a dar problemas, eh. Ah. ¿Sabéis? Voy a aguantarme un turno más. Para tirar el rasgar el cielo el siguiente turno. Buscamos una llanura, jugamos la tierra de turno, pasamos turno. En el turno del rival le hacemos augurio del sol para chumbloquear al espectro de ruina y pillar un poquito menos de daño. Ganamos dos vidas y ya tenemos el encantamiento en mesa. Y ahora veremos si tiramos el rasgar el cielo. Ahí está. Puede jugar desde el cementerio. A ver, vamos a ver si juega a la quinta tierra. Si juega a la quinta tierra, efectivamente puede jugar el espectro desde el cementerio con estímulo. Y es lo que hace. Por tanto, va a robar carta con... con el rasgar el cielo ahora cuando lo tiremos. Quedaba una llanura en el mazo, ¿verdad? Lo digo por hacer nacimiento de Melendi, buscar la llanura, jugarla y hacer rasgar el cielo y sacar un poquito más de ventaja. El experimento a la muerte va a matar el Jace, así que no hay mucho problema. Venga, vamos a buscarnos la última llanura del mazo. Espero no haberme equivocado, creo que quedaba una, ¿verdad? Sí, efectivamente. Una única llanura. Jugamos la tierra del turno. ¿Y qué hacemos? Rasgamos el cielo, nos quedan 12 de vida. Podríamos comernos incluso un ataque extra, ¿eh? Pero no, venga, vamos a... Vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Limpiamos la mesa. Y si juega el Jace, tenemos respuesta a ese Jace. No. Cada vez que lanza un hechizo estimulado, roba descarta. Y cuando entra en juego, mira 5 cartas del top y pone una carta con estímulo, o sea, con estímulo, con... Sí, con estímulo. En su mano, vale. Ha encontrado un espectador de la ruina, tiene otro en el cementerio. Ah, tenemos un bloqueador, el muro va a estar bien. Supongo que es un buen turno para hacer el... Ponernos el Jorion en mano. Jugar tierra girada. Y aguantar. Aguantamos. Hacemos augurio del mal al final del turno y posiblemente Jorion o simplemente el expediente a la muerte el siguiente. Vamos a ver lo que hace él. Tenemos 14 vidas, tenemos un buen colchón. Vamos a ganar otras dos. O sea, que nos quedaremos en 14 ahora al principio de nuestro turno. Va a ser una partida interesante. El mazo del rival es un mazo que no se ha jugado nada. No juega el... No juega... Ah, no, no tiene el mana azul, claro. No puede jugar el Jace. Yo estaba dando por hecho cuando juega el Jace y tal. Pero necesita robar el segundo mana azul, que es una cosa que no estaba comentando. Eso yo creo que nos da libertad para hacer el Jorion este turno tranquilamente. Sacar un poquito de ventaja de carta, robar... ¿Qué pasa? ¿Tiene counter el rival? Puede que tenga counters. Se ha parado la prioridad y está como decidiendo si lo contra el está o no lo contra el está. De hecho antes ya nos ha tirado uno, ¿verdad? Que fue así una disputa mística. Vale, o sea que nos vamos a comer un counter al Jorion, me parece. Nada, no queremos más tierras. Tenemos encima una en mano, o sea, suficientes. Esta man es en el movimiento, va a molar. Podríamos esperarnos incluso un turno más. Ay, es pagar tres o más, ¿verdad? Vamos a probar, venga va. A ver si no nos contrae está el Jorion. Bien. Buenas noticias. Nos va a dar un poquito de ventaja de cartas. No es lo contra el está, pero bueno, nos lo mata a continuación. No pasa nada. Era... Lo importante del Jorion no es que nos lo mate o no. Es la habilidad de sacar y meter cosas de juego. Blinkear, ¿no? Blink. Que esa palabra, la expresión Blink, viene de un hechizo de Lorwyn, si no recuerdo mal, que se llamaba Momentary Blink. En español, pestañeo momentáneo. No he querido jugar el Augurio del Sol antes que el Jorion, por si tenía el counter precisamente para que no me contrastase el Jorion. Por eso me he dejado tres manás enderezadas todo el rato. Llamada de Meria. Poner un par de 4-4 vuela no está mal en mesa. Lo haremos. Entonces, del Momentary Blink, pestañeo momentáneo, Blink, pestañear, en inglés, viene la expresión de Blinkear algo, hacer Blink. Es lo que hace Jorion sacar algo de juego y devolverlo instantáneamente. Normalmente, los efectos... Bueno, el Momentary Blink, el pestañeo momentáneo es lo saca y lo devuelve en ese mismo momento. Lo hace todo seguido. Pero el Jorion no lo hace instantáneo. O sea, no lo hace en el mismo momento. Quiero decir, lo hace al final del turno. Te devuelve los permanentes que has Blinkeado al final del turno. Ni siquiera ataca. Vamos con esto, ¿eh? Hace que nuestras criaturas sean indestructibles. Me voy a guardar otro más en mano, ¿eh? Me parece a mí que esta partida la vamos a ganar atacando con los Ángeles a lo loco. Salvo que lleve acontecimiento de extinción, que lo dudo, porque con un acontecimiento de extinción a par, para quitarnos los tokens, se llevaría por delante también sus tokens y sus espectros de aerorruina. A ver, encantamientos en el cementerio tenemos... Uy, tenemos uno, dos, tres encantamientos. Es ya goloso o interesante hacer una mansión en un movimiento, pero intentaría sacrificar primero los augurios con su propia habilidad que tienen de sacrificarse, para luego hacer una mansión en un movimiento enorme de seis y devolver seis encantamientos al juego, ¿no? Uy, sigue estimulando. Lo ha pagado estimulado, ¿veis? Se puede pagar estimulado para destruir el ángel, de tal manera que así pone más tokens, dos voladores. Empieza a ser interesante tirar un rasgar el cielo. Empieza a ser bastante interesante. Esto ya no busca tierras, por cierto. ¿Qué pasó con el Jace? ¿Lo sigue teniendo en mano? ¿Dónde es su Jace? ¿Lo descartó en algún momento? Se lo descartó con el cronista, ni me lo había fijado, sinceramente. Posiblemente sea un buen momento para hacer un rasgar el cielo. Lo vamos a hacer. ¡Ay! No buscamos tierra, básicamente porque no tenemos. Creo que es un pequeño fallo del mazo. Voy a pagar tres vidas, ¿eh? Voy a pagar tres vidas para al final del turno sacrificar uno de estos augurios. Y en mi mantenimiento voy a poner la parada para sacrificar otro de los augurios. Tenemos tres y tres seis y tres nueve. Nos faltaría una tierra. Lo haré igualmente. Buscaré la décima tierra para poder hacer sacrificar augurio y además mansión en movimiento. Vamos a sacrificar esto, por ejemplo. Para robar cartas voy a dejar una tierra en el top. Venga, sí. Dejamos esa tierra en el top, ¿vale? La robamos. La juego. No, claro. Ahora que me doy cuenta. Son ocho de maná. He pensado que eran siete, se me ha ido la cabeza pensando en la llamada de Meria. Son ocho. No nos llega para sacrificar un augurio y además esto, ¿no? Tres y cuatro, siete y tres, diez. Ah, nada, fallo mío. Entonces, no he dicho nada. ¿Cuántos encantamientos tenemos? Tenemos uno, dos, tres, cuatro... Solo cuatro. Es un poco pobre, la verdad, la jugada. Me voy a esperar un turno más. Vamos a esperar un turno más. Tenemos trece de vida. Bueno, espérate que él tiene counters. Venga, va, lo vamos a hacer ya. No me quiero arriesgar a que nos eche un counter. Venga, X igual a seis. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí está. Venga, va a ser en movimiento. No ha sido tan buena como yo pensaba que iba a ser. Nos ha faltado un encantamiento más. Tendríamos que partir algún augurio del sol quizás al cementerio en lugar del augurio del mar. Pero bueno, la cantidad de cartas que robamos y ventaja de cartas que obtenemos va a ser grande. Ojo que estos bichos van a morir. Los nacimientos de Melendí y la profecía de Medomai, como tienen cuatro capítulos. Bueno, este tiene tres, este tiene cuatro. Acabarán muriendo, ¿no? Ah, va a ser una partida muy bonita. La verdad es que al final va a quedar una partida muy bonita para mazo del suscriptor. En la cual nosotros no estamos jugando el mejor mazo del mundo. Un mazo simplemente original, divertido, jiji, jaja. Y el rival, otro mazo también. Que podría ser perfectamente un mazo del suscriptor, ¿no? El mazo del rival. Un mazo de estos de estímulo. Kiora mola mucho. Kiora le gana, yo creo, además al rival. Vamos a quedarnos ese Kiora. Que lo jugaremos el siguiente turno. Y de hecho la campeona se te sana. O es otra de las razones, es la razón por llevar verde realmente en este mazo la campeona se te sana. Y no hemos podido jugarla, así que vamos a quedárnosla. Tenemos, justo además nos da 7 y 3-10. Nos da para los dos. Vale, vale, madre mía. Cómo estimula a nuestro rival, cómo se estimula. Nos roba el artefacto, el muro, es verdad. Bajamos a 9 de vida. Uy, me acabo de dar cuenta de que si tiene un counter podría llegar a ganarnos la partida, ¿eh? Vamos a elegir nombre de carta. Voy a decir el exprés venza a la muerte. Nos queda 11 de vida. Él no es letal, pero nosotros sí somos letales en un par de debates. ¿Veis? De hecho se ve obligado a bloquear uno de ellos. Van a morir los dos nacimientos de Melendi, ¿vale? El siguiente turno nos van a dar 4 de vida. Vamos a ver si tiene counters el rival. A ver, ¿tiene un negar o algo? No, no lo tiene. Robamos carta. Yermos reptantes. Uy, le quedan 12 de vida. Tenemos un ataque letal el siguiente turno. Se mueren los dos nacimientos de Melendi, por cierto. Y él pega de 8. No, de 10. Ahí va, nos quedamos a 1. Aquí hay 4. 1, 2, 3, 4. Es que no se veían bien, pensaba que eran menos. Nos quedamos a 1 de vida. ¿Os imagináis que tener un más 1, más 0 o algo así nos mata? Nos quedamos a 1, ¿eh? A ver qué hace. Vale. Cronista de Yelmo de Coral. Creo que se viene la victoria. Es coste 3. O sea, es un objetivo para nuestro desprevencia a la muerte. Que además nos va a dar 2 cartas con la profecia de Medomai. Guau, ha estado justísima la partida. Nos quedamos a 1 al final. A lo mejor se rinde el rival ahora. Porque ve que ya no... Bueno, tiene bastantes bloqueadores. Pero... Uy, otro nido de Dracos. Puede hecho un bloquear. Y nosotros nos quedamos únicamente con 3 criaturas. Es cierto, él no ha perdido todavía. A lo mejor no se rinde. Y tiene 2 espectros de Aerorruina que puede jugar. Nosotros tenemos 2 muros para bloquearlos. Ahí está, nos deja uno. Aquí la gracia... Se giran todos los permanentes que nos han tirado del oponente. Y nos enderezan el siguiente turno. Y es con lo que le matamos, claro. Salvo que tenga alguna... Nada, da igual. Es que él tenía estado obligado a atacar. Porque para dejarnos a 1. Y si no atacaba, se le giraban los bichos con el... ¿Qué hora derrota? La verdad es que me había olvidado completamente de... ¿Qué hora derrota a la diosa del mar? Que giraba todos los permanentes y no se enderezaban. Ni me había acordado de eso. Ah, buena partida, buena partida. El mazo mola mucho. Es un mazo de control de encantamientos bastante, bastante original. Venga, vamos a hacer una partida más. A ver si nos sale un mazo agro para ver cómo va contra agro. Ya que hemos jugado contra control. Y pensé que... Bueno, hemos estado en lo cierto. Nos ha dejado a uno. Que nos iba a poner en problemas. Esos nidos de dracos... Son una molestia para los mazos de control. Porque son un flujo constante de criaturas, ¿no? Bueno. Vamos a quedarnos la mano. No tenemos doble blanco, ni lo vamos a tener próximamente. Hay que buscar blanco, por cierto. Otro mazo de control. Qué rollo. Qué rollo porque salen partidas muy largas y... Mira, ya tenemos doble blanco. Me hay que dar el augurio del sol. Tenemos doble blanco entre la llanura y el pasaje de leyenda. Vale, vale, perfecto. No es mazo de control. O sea, que vamos a ver aquí una partida en condiciones. Eso es bueno. Con azul. ¿Será un mazo de party? Posiblemente sea un mazo de party. De grupo, ¿no? Guerrero, hechicero, clérigo, bribón... Vamos a buscar aquí una llanura. Ahí está. Me gustaría jugar ya la campeona si te sana este turno. Pero creo que no es buena idea. Creo que hay que eliminar sus amenazas. Tiene un problema el mazo. Hay un fallo en la construcción de este mazo. Lleva muy pocas llanuras. Teniendo en cuenta que el mazo tiene cuatro nacimientos de Melendi. Y llanuras lleva dos o tres. No funciona eso. Como digo, no podemos permitir que esto nos siga atacando. Este bicho es peligroso. Así que vamos con el fantasma de la ruina. Vamos a matar este filo consagrado veterano. Y que no se extrañe que el rival ahora nos haga lo mismo. Ese espíritu core. Quizás no llevas fantasma de la ruina al rival. Porque no tiene tipo de criatura de party. No es guerrero, ni hechicero, ni bribón. Incluso aquí bloquear... No es tontería. Porque pierde otro bicho de party. Y además uno de los buenos, ¿no? Que gana imbloqueable. Entonces, bueno, le devolvemos un 2-2. Pero un 2-2 sin habilidades y sin tipo de criatura de party. Vale, buena noticia. Creo que vamos a hacer campeona setesana este turno. Jugamos tierra girada. Y si tenemos un poquito de suerte y nos sale algún encantamiento de los de coste 2... De los de coste 2, el siguiente turno podemos hacer en doble encantamiento, ¿no? Para robar más cartas. Nos lo sube a la mano con un ladrónzelo atrevido, que es bribón. Por eso se lleva. En los de party. Clérigo, bribón, guerrero y hechicero, como os he comentado antes. No tiene el mana doble azul para jugar el ladrónzelo. Ah, lleva un tercer color. Lleva también color negro. Bueno, pues aquí el rival nos ha ralentizado un poquito. Nos ha hecho perder un turno. A ver si tenemos un poquito de suerte. Y conseguimos robar un encantamiento para robar cartas extra con la campeona setesana. Pero no. Madre mía, qué pesado. Menos mal que no tiene el doble mana azul, ¿eh? Los ladrónzuelos ya lo tienen. Hombre, el Jorin también frena bastante a los ladrónzuelos. Vamos otra vez con la campeona setesana. Y voy a jugar el augurio del sol al final del turno. Y Jorin el siguiente turno. Aquí nos clava el primer ladrónzelo atrevido. Nos quedan 13 de vida. Pero bueno, entre las vidillas que ganamos con esto. El Jorin que nos va a dar más vidillas con esto. Y que vamos a robar alguna carta extra. Yo creo que nos vamos a poder defender. Es posible que lleve counters el rival. Esperemos que no. Y esperemos que no nos mate esta... Bueno, ya da igual porque voy a jugar esto en respuesta. Nos la mató. Nos mató la campeona setesana. Pero bueno, no pasa nada. Pierde el turno entero en ello. Y luego del cementerio recuperará eso. ¿Vale? Correcto. ¿Atacará? Sí, era obvio. Hacemos el intercambio. ¿Vale? Nos quedan 12 de vida. Aquí tenemos muchas opciones distintas, ¿eh? Realmente. Podemos hacer nosotros nuestro propio elsped venza a la muerte para cargarnos el ladrónzelo atrevido. Podemos hacer el Jorion. Voy a hacer elsped venza a la muerte este turno. Y podríamos cargarnos su elsped venza a la muerte. Nada. Vamos a cargarnos el bicho que nos pone un poco de presión. Nos quedan 12 de vida. Y el siguiente turno hacemos el Jorion. A las dos cartas, ¿no? Entonces nos podremos cargar bien su elsped venza a la muerte. O una carta a otra que juegue. Puedo llevar counters, ¿eh? Estos mazos con azul de party no son muy buenos. Se ven de vez en cuando, pero algunos llevan counters. A ver, con 4 de mana, ¿qué es lo que vas a hacer? Juega el ladrónzelo en su fase principal. No sé muy bien por qué. Ah, para aprovechar esta carta. Por cada criatura en tu grupo. Como tiene dos criaturas en el grupo, pues dos. Qué pena no tener una tierra. Porque con una tierra más... Ah, no, nos llega. Que tenemos el expo venza a la muerte en contra. Vale, sacamos eso. ¿Le queda una carta en mano a esta partida? No la tenemos ganada, ¿eh? ¡Ay! Guerrero, bribón... Le voy a quitar el guerrero. Queda más uno más cero si completa el grupo. Y tiene muchos bichos. Aunque tenemos bloqueadores nuestros también de sobra, la verdad sea dicha. Ahora ya... Vale, recupera este. Este hay que matarlo de alguna manera rápidamente con el fantasma de la ruina. Podemos blinquear, por cierto. Me gusta mucho esta carta en este mazo. Funciona súper bien. Podemos blinquear incluso el Jorion. Tres cartas fresquiviris, fresquiviris que acaba de robar. Vale, muy buena señal que no haya jugado nada. Vale, fijaos el truco. Full control, por si acaso. Apagamos automáticamente. Se resuelve. Hacemos objetivo al busca trampas hábil. Vale, y en respuesta a eso... Podríamos haber atacado con el Jorion, la verdad, antes. Le hago objetivo al Jorion, que sale y entra de juego. Quito el control ya. Para que no haya problemas, he puesto el full control con la tecla control del teclado para que el juego no me pasase la prioridad liándomela. Entonces lo que iba a hacer ahora es, en respuesta a la habilidad del fantasma de la ruina, saco el fantasma de la ruina del juego. Como todavía no ha exiliado su bribón, mi fantasma de la ruina no le devuelve una criatura al rival. ¿De acuerdo? Después se resuelve la habilidad de exiliar. Le habríamos exiliado su bribón 2-1 y el propio fantasma de la ruina ya no está en juego. O sea, es decir, el que vuelve a entrar en juego, vuelve a exiliar otro permanente. No sé si me he explicado. El caso es que al final nunca recuperaría una criatura si consigue matarnos o deshacerse de nuestro fantasma de la ruina con este truco, ¿no? Al hacerlo todo en respuesta. El rival ha decidido conceder un poco pronto, quizás, porque todavía tiene tres cartas en mano y no esperamos. Nosotros teníamos una mano impresionante. Bueno, me ha gustado mucho este mazo, esta versión original, Band, control de encantamientos, con su campeona setesana, su Kalyx, sus Jorion, 80 cartas, fiesta de la espuma. Me ha gustado mucho. La verdad es que está bastante original. Sí, nada, muchas gracias a Mufa por haberlo enviado. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!